Como bien saben, el infarto de Juan Gabriel fue en su casa, que aparentemente, dicen... Parece que es rentado. Es rentado, y no solamente es uno, es dos apartamentos, que van una vista al mar, es un lugar paradisaco, un lugar precioso. Pero él, cuando venía aquí a Santa Monica, cuando venía a California, él caminaba, él recorría ciertos lugares, conocía muchísima gente, hacía las compras, hacía el súper, prometía cosas, decía, platicaba... ¿Cómo era él? Sí, claro, vivía con su gente, algo que me llamó mucho la atención, es que ayer escuchaba por ahí que unas personas se encontraron con Juan Gabriel el viernes, y así como que las señoras se estaban medio volviendo locas, y que de Juan Gabriel les dijo, ¿sabe qué? Calladitas se ven más bonitas, y se tomó fotos con ellas, qué interesante, qué padre historia. Y efectivamente, nuestra Nitzia Chama, ayer se dio a la tarea de recorrer estos lugarcitos y platicar con la gente que lo conoció. Vamos a ver. Físicamente nos ha dejado. Su cuerpo ya emprendió un nuevo rumbo, pero en los corazones de sus fieles seguidores, Juan Gabriel nunca morirá. Bueno, a mi mamá le fascinaba a Juan Gabriel, siempre tocaba su música, yo crecí escuchando la música, y mi hija también. En la ciudad de Santa Mónica, el mar fue testigo del último suspiro de nuestro divo de Juárez, quien después de un gran concierto lleno de emoción y de aplausos, vino a descansar y a pasar sus últimas horas de vida en esta casa que vemos a mis espaldas, para después emprender el vuelo y encontrarse con los ángeles, que ya lo esperaban. Estoy segura que él va a descansar porque vino a fallecer frente a la playa. Muy triste, y también a la vez me da alegría porque él murió con cosas, aparatos ni nada. Nos hizo sentir amor, para después en una con tus canciones. Lo siento mucho porque más en la canción esa que dice, yo no nací para nada. Es todo. Durante todo el día, la gente se ha acercado al lugar donde su espíritu descansó en paz. Con gestos de amor, es como chicos y grandes le dan una merecida despedida a su ídolo. Ya, no quería, quería darle algo a Juan Gabriel que nos dio tanto a nosotros. Yo sí, tú fuiste una de las afortunadas de poder ver a Juan Gabriel en su último concierto. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo fue esa noche? Así es, fue algo increíble. Yo siempre lo seguí. Estoy siempre enamorada y apasionada por su música. Él es una persona increíble que lo vamos a extrañar muchísimo. Sí, lo vi un poquito cansado, en pausas, cantaba, paraba, caminaba, se sentaba, pero su show es único. Nunca he sentido esta muerte de ningún otro artista como de él. Pero también Juan Gabriel tenía sus lugares favoritos en Santa Mónica como One Life, donde pasaba por unos minutos para dejarse consentir por sus paisanos. Sí, era muy generoso, siempre daba propinas y siempre nos saludaba, siempre tenía una sonrisa. Él nos decía, ¿cómo están muchachos? Y por supuesto, su jugo verde no le podía faltar. Ese jugo llevaba pepino, perejil, espinaca y apio y llevaba alquil. Sí, ahí lo vemos, podemos ver en el pizarrón. O sea, que a nuestros amigos que quieran probar jugo de jamblín, pueden venir aquí y lo pueden portar también, para que ellos pueden, también lo que les gustaba. Pues el jueves de la semana que pasó fue la última vez que lo vimos y venía amablemente a comprar jugo, a comprar otras cositas y platicaba con nosotros y estaba alegre todo el tiempo. Nunca nos podemos pensar que fue la última vez que lo íbamos a ver. Que tus ojitos jamás... Entonando sus canciones, pensando en el legado que nos ha dejado y mirando hacia el atardecer, es como le decimos hasta pronto a Juan Gabriel, nuestro amor eterno. Imagínate alguien, gracias Nietzsche a Nietzsche a Chama, la verdad, el trabajo extraordinario, porque imagínense un artista de la calidad de Juan Gabriel, caminando a gusto por su jugo verde, platicando con sus paisanos, diciéndoles de charachero, etcétera. Y mira, bueno... A ver, rápidamente Nietzsche nos platicó, ahorita nos la encontramos, que había otra persona que no es un empleado de esta tienda, que no estuvo ahí, sin embargo que Juan Gabriel lo conocía también porque tenía más tiempo, ¿no? Yendo a comprar este jugo y este señor tenía más tiempo trabajando ahí. Y que Juan Gabriel le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué pienso comprar una casita por acá y quiero que me la cuides? Sí. Quiero que tú vivas en esa casa para cuando yo venga, esa casa esté lista para mí.